Nos vamos a vencer, nos vamos a vencer, nos vamos a vencer, a vencer Nos vamos a sacar, nos vamos a sacar, nos vamos a sacar, a sacar No ganarán, nunca podrán, ahora fuera de aquí, creen que vencerán, pero no es así Unidos fuertes hay que ganar, rudos los son y es nuestra ciudad Las veces que perdimos antes ya no nos vencerán, más fuerza nos van a dar Tienen miedo, sí, ya se puede ver, su dinero no apuesten pues no van a perder No nos pueden vencer, na-na-na-na-na-na, vamos Wonder Club No nos pueden vencer, na-na-na-na-na-na, vamos Wonder Club Nunca ganen ni aún, hablan mucho sin pensar, tal vez deben parar antes de comenzar Escuela Cristal, no hay más, danos reconocimiento, nuestra educación hay que cuidar, es el momento Oye con atención, hay un ruido allá, hay fragilidad y muy muy pronto caerán, caerán Muy pronto caerán, caerán, no verán No nos pueden vencer, na-na-na-na-na-na, vamos Shadow Club No nos pueden vencer, na-na-na-na-na-na, vamos Shadow Club Hay presión, vamos a vencerlos, nadie puede ahora detenerlos, Escuela Cristal sí, están a punto de caer, caer Hay presión, ya casi les ganamos, trindarse serán los derrotados, Canterlojes no, están a punto de caer, caer Alto hay que llegar, pues vamos a ganar, tal vez hay que parar, pues ya no puedes más La verdad es que hoy les vamos a ganar, no podemos parar Quiero que todo esto ya termine, hay mucho más por qué seguir Antes que los juegos terminen, descubriré qué pasó ¿Quién va a hacerlo? Y a lograrlo, a ganarlo, superarlo ¿Quién va a hacerlo? Y a lograrlo, pudo hacerlo, y ganarlo ¿Quién lo hizo? ¿Quién no pudo? Y la respuesta